Esta tarde aquí estamos entregando la pavimentación con concreto hidráulico por la calle, artículo 16. Ahí vamos pavimentando casi toda la constitución, vamos al artículo 16, entre artículo 130 y artículo 123. Con una inversión de 4 millones 951 mil 858 pesos. Una superficie de pavimentación de 3 mil 211 metros. Y esto es producto del esfuerzo, del trabajo que hacemos en conjunto para poder brincar retos, para poder alcanzar metas. Porque esto es lo que realmente vale la pena, poder servirle al pueblo de Nuevo Laredo, a mis amigos, a mis amigas de aquí de la Constitucional.